Una menor de 13 años fue interceptada por un sujeto en la zona de Azari, sector de la Circunvalación, donde la niña fue a dejar comida para su padre que trabajaba en una construcción. El sujeto al verla sola procedió a secuestrarla y para llevarla a la zona de Lende, camino a Charcoma, para abusar sexualmente de la menor. La menor tomó un bus y el conductor se percató que la niña sangraba y fue socorrida y llevada al hospital. Circunstancias en que una menor de 13 años habría ido a la zona de Azari, o la avenida Circunvalación, a dejar comida para su papá que trabaja en construcción. Y al tiempo de retornar del lugar fue interceptada por un sujeto que estaba en un automóvil de servicio público y a la fuerza lo subió a esta menor y para luego trasladarlo hasta la zona de Lende, camino hacia Charcoma. En el lugar procedió a dejarla sexualmente este sujeto y una vez que obviamente logra su cometido, la abandona a esta menor. Posteriormente la menor va y accede a un micro donde el conductor del micro de servicio público advierte de que la menor estaba consangrado. Es en este sentido que la lleva inmediatamente al módulo policial de San Martín en la avenida Circunvalación, por el barrio de Aranjuez, donde los policías toman conocimiento e inmediatamente lo trasladan a lo que es el hospital universitario. Y obviamente ahí el médico de turno la oculta y asegura de que sí ha sido agredida sexualmente. ¡Gracias!